Son unos días enrarecidos, diría yo. Por un lado, el estar en la casa con la familia se disfruta, por otro lado, muy preocupados, sabemos que es muy feo esto que está pasando a nivel mundial, y bueno, tratando de tomar todos los recaudos que nos sugieren para que el virus no se propague y para que no seamos víctimas de eso. Pero seguimos trabajando, lo hacemos mucho a través de los distintos medios tecnológicos para que los alumnos sigan teniendo clases. Digo que todo lo malo que nos ocurre, como en este caso, es importante saber, bueno, usar bien la tecnología y en este caso, bueno, ha surgido efecto este trabajo que se hace virtualmente, ¿sí?, con los alumnos. Sí, a nosotros nos cuesta mucho, nuestra población escolar es muy heterogénea y con el ciclo básico, con los chicos más chiquitos, tenemos muchas complicaciones al momento de mandar la actividad. No todo el alumnado tiene computadoras, no todo el alumnado tiene internet, hay familias que se complican mucho porque son muchos hermanitos, de todos lados les mandan actividades, hay un solo celular en la casa. La tarea es ardua, ponemos todo el esfuerzo y lo estamos haciendo, pero nos cuesta bastante. Sabemos que tenemos menos capacidad que otras escuelas que ya estaban muy organizadas a nivel tecnológico. Exactamente. Beatriz, la llevo netamente al trabajo que, más allá de lo que usted me está contando, los profesores siempre estuvieron trabajando con usted seguramente, digamos, la idea es, con el conocimiento de un colegio técnico, se pone de manifiesto el poder colaborar con Vicuña Maquena, en este caso, con el municipio. ¿Has sido así? Sí, la idea surgió la última semana de clase, que se le propuso al profe de laboratorio, que es Mario Vega, un docente conocido de la ciudad, poder elaborar el colegio en gel. La idea era hacerlo con los alumnos y justo surgió lo de la cuarentena. Claro. Entonces empezamos a trabajarlo solamente los docentes. Y bueno, yo lo comunico a Córdoba, a mi subinfectora, y se enteraron en el ministerio, se interesaron en el tema, nos empezaron a preguntar cómo. Nosotros siempre nos manejamos con la receta que propone la Organización Mundial de la Salud. No hice el colegio en gel, ese espeso que se comercializa, sino es un hidrogel. Bueno, para comenzar, tengo un grupo de mamás de la cooperadora que son incansables para trabajar y para colaborar con la escuela. Entonces, a ellas acudimos para pedir los materiales y a ellas nos proveyeron de los insumos para poder hacerlo. Y empezamos a hacer la prueba sin saber si íbamos a hacerlo bien o no, ¿no es cierto? Sí, sí. Y nos salió perfecto. Pero ya le digo, ya no lo pudimos hacer con alumnos, sino que hicimos con un grupo de docentes. Seguramente. ¿Qué cantidad de litros más o menos? Mire, el tema fue así. Nosotros hicimos la primera vez, eran 10 litros de alcohol, o dos o tres tandas de 10 litros de alcohol. Los otros insumos se hacen 12, 13 litros al agregarle los otros materiales. Pero, el tema es que, al nosotros tener esta propuesta, nos incluyeron en un grupo que habrán leído por los medios de comunicación también, que hay 50 escuelas de toda la provincia, escuelas técnicas, que se está fabricando alcohol. Y ahí se hacen 1.300, 1.500 litros de alcohol en gel. Ellos mandan todos los insumos y las escuelas lo trabajan. Claro, claro. Nosotros tenemos un laboratorio que está muy bien dotado. El grupo de docentes surgió solamente de que se les propuso y al toque dijeron que sí. E incluso después pedí quien quisiera incluirse que podía hacerlo. El tema es que, para poder seguir las normas de bioseguridad que nos están sugiriendo, no queremos que haya más de 4 o 5 docentes adentro del laboratorio, para poder tener las distancias que corresponden y eso. Por ahí sí vamos a pedir más gente. El día que nos llegue ese alcohol en gel que a nosotros no nos ha llegado para flexionar, que nos manda la provincia, porque al ser muchos litros, bueno, tardaremos más si somos pocos, por ahí para agilizar la tarea, porque eso va destinado a los hospitales, a la sanidad de Córdoba directamente. Ellos saben cómo distribuyen. Nosotros, toda la producción que hacíamos, pasábamos a la UNI y tuvimos la colaboración de gente que está en una asociación, a través de Juan Carlos Sardoy, un productor de la ciudad, nos consiguieron 100 litros de kerosene. De kerosene, disculpe, de alcohol. De alcohol, sí. Y eso nos pusimos a fabricar. Así que, bueno, yo ya no los pude acompañar porque no tengo el permiso, no se justifica el permiso para la salida. Sí me van a dejar cuando venga lo de la provincia. Pero los profes, con muy buena predisposición, fabricaron y entregaron esos 100 litros de alcohol ya producidos como alcohol en gel a la municipalidad. Nosotros hemos tomado como referencia al intendente porque sabemos que a través de él, él encabeza todo el tema de... Claro, todo el operativo. Todo el operativo. Lo mismo hicimos con las máscaras, que también se hizo de una idea de decir que teníamos las impresoras 3D, qué posibilidades había. Bueno, el profesor Nicolás Martina, que es un gran colaborador y que conoce mucho del tema, enseguida él manifestó que no tenía problema en probar. Probó, fue un éxito. Así que trasladamos las máquinas a su domicilio particular y desde ahí él solito imprimió las viseras de la preceptora. Soledad Fernández le ponía el acetato y el elastiquito. Así que eso también. Entregamos unas 50, 60 a la MUNI. Fueron 45 a Córdoba que nos pidieron también cuando nos enteraron que estaban, nos pidieron la colaboración y mandamos una caja. Y después fuimos a instituciones como Sechal, como Telecom, que nos fueron pidiendo. Nos piden todo, lo que pasa es que es muy difícil. Por empezar, que las impresoras son del Estado. No podemos nosotros, por nuestra cuenta, tomar decisiones y regalar a cualquiera, ¿verdad? Claro, claro. Y después que es muy caro, son caros los insumos. Claro, el material, sí. El filamento, sí. El filamento es caro, entonces la compra, nos conectamos con gente que lo estaba haciendo y la municipalidad se puso en contacto y ellos nos compraron. Bueno, ahí estamos negociando para colaborar con el profe Nico por la energía, por la luz. Porque no, la gente que no sabe, no tiene conocimiento, que cada viserita de esa tarda tres horas para fabricarse. Claro, claro. Y él tenía dos máquinas, así que tenía dos máquinas tardando tres horas cada una y hizo ciento y pico viseras. O sea que es mucho el trabajo, fueron muchos los días y fue mucho el gasto. Entonces queremos devolverle algo en reconocimiento al profe que no es para que las maneje cualquiera. No es una cosa que, usted sabe, que por más que conozcamos de tecnología, hay que saber manejarla, que no se descalibren y todo eso. Así que, bueno. Exactamente. La verdad que, bueno, Beatriz nos ha contado, ha sido un aporte más que interesante desde el IPTAIM. Esperando que todo esto se resuelva, seguramente a la vuelta, que va a demorar seguramente algún tiempo más. Estaremos en contacto para que nos cuente un poco sobre todo el rediseño que quiere hacer dentro de lo que es el colegio, comenzando por lo que no hemos tratado todavía, que ha sido el uniforme y todas las ideas que tiene. Así que seguramente más adelante la vamos a estar molestando. Bueno, por ahora, bueno, felicitar al grupo de trabajo, a los profes, y estamos en contacto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir la actividad del colegio. Y sí, yo lo único que hago siempre es pedirle mucho acompañamiento a los papás con las tareas de los alumnos. No estamos de vacaciones, estamos trabajando desde las familias, desde las casas, los hogares, y necesitamos que acompañen a los chicos para hacer las actividades que se les mandan y así vamos a poder continuar bien el trabajo en la escuela el día que volvamos.